Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Donde 20 elementos fueron trasladados a varios centros asistenciales de acá del sector. Cabe mencionar que ellos se dirigían al departamento de Huehuetenango, donde procedían a entregar víveres a las personas afectadas de la tormenta Iota que se ha registrado en el país. Vamos a platicar con el representante del cuerpo de socorro que nos brinda más detalles. La información que tenemos es de que se iban trasladando lo que son víveres para las personas afectadas hacia lo que es el departamento de Huehuetenango. ¿20 elementos del ejército fueron auxiliados por diferentes unidades de emergencia? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál puede ser causa del hecho? No, información de esa sí no la tenemos. Esa información todavía no la tenemos, ya que esa no se puede corroborar. ¿Y el sector en específico para ubicar a todos los seguidores y las personas que nos observan? ¿De dónde se encuentra este descendente? Este es el kilómetro 187, conocido como el paso a desnivel de Chacanchabosh. Hasta el momento, pues, desde que se empezó la construcción del paso a desnivel en cuatro caminos, este lugar se ha vuelto muy peligroso. Del cual, pues, la recomendación que yo le doy a todos los pilotos, más a los de transporte pesado, que pudieran tomar sus precauciones a partir del kilómetro 184. Ya que, aparte de que está mal diseñada esta vuelta, algunos vienen en alta velocidad, entonces ya no pueden controlar lo que era vuelta. ¿En el momento ninguna persona falleció en el lugar? No tenemos ninguna persona fallecida. ¿Cuánto personal trabajó acá? No le tengo el dato exacto del personal, ya como le decía, tenemos diferentes unidades de emergencia. Dos unidades de la 121, dos de la quinta, uno de la 42, dos de municipales, uno de Nahualá y uno de Cantén. Entonces no le tengo datos importantes de cuántos elementos vinieron a apoyar. Queremos agradecerle al cuerpo bomberil de San Cristóbal, Totón y Campán, pues, este es parte de lo que trasladaba el camión del ejército de Guatemala que, pues, sufre un accidente en el kilómetro 187 de Ruta Interamericana, más conocido que en cercanías de Cuatro Caminos. Pues ya se encuentra ya la grúa para, pues, retirar el camión, como ustedes pueden observar por acá en este, en este punto se encuentra el camión que fue, pues, por causas que se desconocen, pues, se perdió el control y cae en este barranco. 20 elementos del ejército de Guatemala han sido trasladados a diferentes centros asistenciales. Hasta el momento, pues, no se reporta ninguna persona fallecida. Esta es la información que nosotros le estamos dando a conocer en esta hora de la mañana. Síguenos para más noticias de interés a nivel nacional e internacional. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.